¡Ey, ey! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la cruda más cruda, a la mejor cruda que se pudieron imaginar. Así es, la cruda Night Show. Soy Abel Romero y este video que vieron, saca, mira, a mi compa, mi compi, Víctor Guerrero. Señor, acabamos de ver su video y compañía, pero aparte tenemos público en vivo aquí. ¡Está bien! ¡Papacito! ¡Papacito este, güey! ¡Te lo vas a llevar! ¡Oye, bueno! ¡Hasta en cabina están gritando! ¡Ah, sí! ¡No, no, no! Aquí traje un porra con todo y se vieron. Oye, quiero agradecer a toda la gente que vino y está haciendo posible, a la gente que se está conectando, ya ahí tenemos varios que están ansiosos por querer saber y conocer más de Víctor Guerrero. Oye, pero también quiero un saludo especial a Francesca, que obviamente nos pasó tu contacto, nos dijo, oye, conozco un artistazo que la neta tienen que tenerlo aquí en la cruda Night Show y aquí lo tenemos. A Francesca, un beso, es una gran amiga, la verdad. Sí, cómo no. Un saludo, Francesca. Oye, ¿qué crees? También, pues no está el Alberto, el grillo, el famoso Alberto Stone, que ahorita tiene un problema, está en el seguro. Le mandamos un saludo, carnal, que te mejore. Un saludo, que se mejore. Estamos ahí pendientes y todo ese nuevo. Pero además, pues tenemos nuestras agüitas del Déjà-vu, mira. Así se llama mi gato. ¡Neta! Así se llama mi gato, Déjà-vu. Así está una gata también. Saludos a todos. Esta gata está más bonita, ¿no? Por eso te digo que no prefiero esta gata que tu gato. Oye, también quiero dar un agradecimiento especial a mi compa Dilan, que mira, nos regaló esta gorrita, el gallo. Ah, el gallo. Un saludo. Además, oye, parece que tenemos tiendita, ¿no? Antes de empezar, antes de empezar, quiero mandar un saludo a, bueno, un agradecimiento a mis compañeros. Son unos dos. Ernesto, está Carlos, está Alfredo, está el Chilango, que le decimos el Chilango. Chilango por... Y aparte, pues a mi patrocinador, ¿no? A Art Designs Brothers, que es el de las camisas. Así que un saludo para Oscar. Oye, qué bonita está. Dice Víctor. Y este es como un pececito, ¿qué es? A ver si latinas, ¿qué es esto? Son cristianas, de seguro. Sí, aquí está, mira. No, mira, la neta, yo soy bien mal pensado, la neta. Esto parece una chica así como muy tirada a la calle con las de estas para arriba. Aquí está, mira. Se puede ver bien claramente aquí, ¿sí? Bueno, aquí ya se ve mejor, la roja, ¿no? La roja. La que está a aquel lado, dirá. Así como que la está, hasta como que están las manitas. ¿Ya la dice? ¿Soy el mal pensado o no? No, no, no. O sea, o parece que se cayó y se pegó un madrazo de cara y cayó así como en el copis hacia arriba. Pregúntame yo, es mi duda. Yo soy muy mal pensado. Sí, sí. Oye, si tú vas a los psicólogos y te enseñan los dibujos, ahí la cajeteas. Pecho, pecho, pecho. Saludos a todos los psicólogos que están viendo, ¿no? Y a los que nos están viendo, muy bien. Bien. Oye, pero sí, ah, te comentaba, pues ya están los saludos a los que me dicen. ¿Alguien más? Sí, sí, a ellos y este tipo, sobre todo a mi patrocinador, allá mi familia de Los Ángeles, a Calistoga, California, en Arizona, nos vemos pronto en marzo, ¿verdad? Arizona. Arizona, y pues aquí en Rosarito, el domingo, te voy a ver allá, ¿no? Sí, sí, claro. Oye, pero. Peche mentirosa. Sí, sí, claro. Ahí voy a estar en primera fila tirando. ¿Qué pasó? ¡Chidos! Oye, no, 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 a ver. Bueno, ahí estamos la publicidad. A ver, tú dime primero esto, ¿qué es eso? No, a ver, el carnaval de Rosarito, ahí está. Mira, el carnaval de Rosarito. El febrero, el veintisiete de febrero a las cinco de la tarde, en el escenario principal. Con el mariachi premier, fíjate. Antes me hablas, así que. Fíjate que con el mariachi premier, y quiero. Hablar poquito el mariachi, el mariachi fue el que estuvo acompañando a Jenny Rivera. ¿En el avión, no, verdad? No, en el avión, gracias a Dios, en el avión no, porque si no, no me acompañan, ¿verdad? Bueno, le siguieron el avión así, ¿no? No, pero sí, este. Ahora le haces un gran mariachi, ¿no? La verdad que sí, es un gran mariachi, la verdad, tengo el honor y el placer de que pues van a estar ahí conmigo apoyándome, más que todo, sientes el apoyo, ¿no? El abrazo, y pues gracias al mariachi premier. Al mariachi premier, pues ahí van a estar, ¿no? Oye, pero fíjate, me quedé con la duda, o sea, me dijiste que sí le iba a decir. Oye, si no es lo que imagino, entonces, ¿qué es? A ver, descríbenos un poquito. Ok, mira, Víctor Guerrero nació el 23 de diciembre y es capricornio. Ok, pero ese es piscis. No, ese es capricornio, güey. Pues es un pez, ¿no? No, güey, es capricornio. Este es el símbolo de capricornio. Güey, ¿quién tiene que ir al psicólogo aquí? Eh, ¿por qué no mandamos a traer un doctor ahorita? Porque la vela anda perdidísimo. Es que créeme, yo te juro que veo una vieja como que embarrada en la cara, así como que en el suelo. Exactamente, estás pensando en vieja nomás. No, pero sí, y no lo íbamos a decir porque íbamos a hacer una dinámica. Bueno, lo hacemos si quieres. Pero ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Entonces, Víctor Guerrero es capricornio, entonces es el, ahora sí que el logo de Víctor Guerrero, de su amigo Víctor Guerrero, y pues ahí están las playeras hermosas. Te las dejamos aquí. Sí. Para que si quieres hacer una dinámica con tu gente y toda la gente que nos acompaña. Pues Víctor, la verdad está bonito, está bonito el logo, no quiero decir. No, lo estoy menospreciando. De primera instancia sí vine así como que, ah, caray, como que algo me rebotó en los ojos, ¿no? Pero, pero ya, me disculpo, ¿no? Así que. Oye, Víctor. Bueno, ya dije, ah, me faltó mencionar a mi amigo Braus Zapa, que mira, su gorrita de gallulpo aquí está puesta. A ver, todos los saludos que tenemos, bro. Eh, mundo de superluchas, esto es la máscara. Rapidito, saludos a Fabiola Becerril, una conductora de acá de Rosarito, a Mel Sky, Richie Villaseñor, a Corina, es la presidenta del, del, del club de fans de Víctor Guerrero aquí en Tijuana, que se llama El Cielo es el Límite, le mando un beso, Olivia de León, a Corina Jiménez, Gloria Seseno, y Richie Villaseñor, que le dicen El Lobo, ahí está, ya está California. Ok, Carla Variara, que también lo está viendo, le mando un gran saludo. ¿A quién? Oh, un saludo a mí. Ya se están llevando así, güey. Lo que pasa, lo que pasa es de que, lo que pasa es de que no es mi hermana, güey, pero ¿Nuestra hermana? No, sí es mi hermana. Oye, ya, pero. Solo para mi hermana, Fer, te amo, mija, la verdad, te quiero. Qué padre. Saludos. Saludos. Que ni se asomó, porque me van a empezar y decían, cuñado, cuñado. No, ella es mi manager, pero la quiero como si fuera mi hermana. Ah, ok, yo pensé que por la religión, hablando de religión, no sé quién es hermana. Vamos a rezar antes de empezar este programa, maestro. Sí, que cuerdas, aviéntate la oración y tráete los chupirules. Sí, sí, imagínate que estamos. Oye, Víctor, bueno, mandamos saludos y todo eso. Me decías, ¿qué eres de Zacatecas? Sí. Pero no naciste en Zacatecas, güey. No digas, güey. Porque te quedaste en el otro lado, güey. Ya ves, lo vas a regar. Espérame, espérame, quiero entrar en contexto para... A ver, a ver, vamos. Ok. No, no, no les puede contar nada porque luego ya lo quieren sacar a la tele. Anduve con Belinda, güey, también. No, manches, güey. Con razón, te me figurabas así como a Dios. Güey, sí te pareces a Nodal. No, Nodal, no. Pero este, Nodal. No tengo. No tengo. No tengo. Oye, este va a ser Víctor, Nodal. Nodal. No tenemos nada para alcoholizarnos aquí ni nada, ¿verdad? No trago. ¿Y sabes qué? Ahí traemos una botella, ¿no? En el carro, ¿no? No, pues mira, saludos. Ay, Dios. Ay, era de volar. Le brilló los ojos, mira. No, porque me encantiró la luz, güey. No, la bajamos en la casa. La bajada. Es que yo aquí tengo problemas. ¿Sabes qué? Como decimos abstemio. Vamos a hacer una cosa. Para el domingo te veo allá y te traigo unas botellas de allá. Ah, caray. Eso me... Eso me parece interesante. Ahí está. Era mi manager responde por mí. ¿Qué hago, güey? Aquí no andas con cosas. No, hombre, manager. Yo quiero una manager de esas también. Qué bueno, ¿no? Pues al rato nos ponemos de acuerdo porque el fiestón lo vamos a hacer allá también, Rosarito, ¿no? Oye, se vino el carnaval. Ahí está, mira, me siguen hablando. Lucía Álvarez. Los de Coppel. Mija, un saludo. Me está hablando Coppel, Electra. Es que eso es lo que sabes que a mí me llega, la neta. Pues a mí también, güey, no creas. A mí me llegó la luz hace rato. Me tengo que apagar la moto, es la que tengo que repartir ahorita con él. Yo pensé que habías traído comida, pero no es en la que andas, ¿verdad? Sí, no, no. Pues es que de aquí me voy a chambear, güey. A ver, te dije que iban a tener comida, pero no. Dice Carla que es agua bendita del déjà vu, muy bendita, muy bendita, así que estamos. Oye, entonces, tú estás trabajando con el mariachi ahorita, el premier, pero normalmente agarras a diferentes mariachis. Sí, o sea, dependiendo, ¿no? Ahorita lo que estamos trabajando es en agarrar el mariachi premier aquí en Tijuana, Rosarito, Ensenada, todo lo que es Baja California. Y próximamente, primeramente, Dios, nos acompañan a todos lados, ¿no? Era lo que estaba diciendo mi manager. Entonces, te digo, es eso. O sea, manager está bien machi, ¿no? No, así, así. No creas, anda movida. Lo que pasa es que anda tranquila ahorita. Ah, sí, sí, sí. Anda sedada. Le dimos vacaciones. Le dimos vacaciones. Oye, normalmente, ¿dónde trabajas más? Fíjate que nos estamos moviendo más en México, ¿verdad? Bueno, aunque sea también allá en California. Vamos para Arizona, te digo. Estuvimos en Kansas hace dos meses, tres meses. Como dos meses, vas a San Diego también. Ya, vamos a estar en San Diego, en abril, en marzo, nos vamos a Arizona y próximamente Las Vegas también, primeramente, Dios. En el showcase de Las Vegas, en la Junta de Promotores. En el showcase de Las Vegas, en la Junta de Promotores. Oye, muy activos, ¿eh? Muy activos. ¿Van de? Muy activos, te digo. Me traen en chinga, güey, no, no digas. Sí, oye, me imagino que... Sí. Ahora, así te vas a conquistar a Belinda trabajando de esa manera, güey, no, no. La cosa es de que yo no recibo nada, güey. Ah, caray, eso como que... Sí, o sea, mira, ella tiene... Ya empezamos. Algo es algo, güey. Oye, ahorita vas a... Mira, ya me tatué acá, güey. Nada más que eso lo dice Benny. Nada más dice Benny. Oye, mientras no se equivoque y se ponga Benny. Benny. Benny Barra. Benny Barra. Benito Bodoque, ¿me puedo decir? Ah, pero sí. Ah, sí, no, güey, no, no. Pero sí te ponen tatuajes, ¿no? Fíjate, fíjate que... A ver, no de Belinda, pero te pusieras algún tatuaje de alguien... No creo, fíjate. No creo, de una mujer no me pondría tatuaje. Ah, mira. Si no recibo y luego te voy a la mitad. Y todavía no. Se ha usado uno del dulce muy famoso. Dulce Tommy. Ah, sí. Se llama Big Boomer. Mira nomás. Así se llama. Así como acá en... Acá chingón, así Big Boomer. ¡Pum! ¿No trajiste bolsita, güey? La cajeteaste. Oye, este... Hay que aprovechar ahorita, güey, que estamos saliendo a la tele. Oye, sí, aprovecha. No siempre salimos a lo crudo, güey. Sí, güey. Imagínate que estamos... Oye, entonces... Ya dije, ya se están comprometiendo de más, güey. Primero botella se hará dulce. ¡Eso! Eso, Tilín, dijeras por ahí, ¿no? Oye, ¿la música la compones tú? Sí, fíjate que, gracias a Dios, yo paré mi carrera un tiempo, ¿no? Paré mi carrera un tiempo, y cuando regresamos, regresamos como cantautor, güey. Ah, caray, ¿qué hacías antes de ser cantautor? Nada. Ya está mi ayudante. Sí, ¿verdad? No, sí, cantaba. Sí, estaba cantando. Estuvimos en Washington State, en Premios Lo Mejor. Estuvimos en Premios de la Calle. Nominados. Nunca ganábamos, güey, pero bueno. Este, pero... Pero a una nominación está bien. Que te reconozcan, aunque no ganes. Sí, o sea, la verdad, tú sabes, ¿no? Pero cosas así te llenan de satisfacción y que la gente que te vaya conociendo, ¿no? Eso está padre. Entonces, ahorita ya regresamos como cantautores, donde estamos promocionando. Un ángel llegó, por Dios, y es tu boquita, están saliendo muy rápido, fíjate. Y luego viene, lo intento, ahora soy feliz. Una canción para las madres, que no es mía, es de un amigo, pero de Víctor Ramírez, desde Chihuahua, quien le mando un abrazo. Este, él va a estar a... Él es el como... ¿Le mandaste beso, güey? No, no viste la cámara, güey. Entonces es coqueto, güey. Mira, beso, corazón, trompa de pato y ya está, güey. Ponte donde quieras. Este, él compuso esa canción que se llama Solo Ella, es para las mamás. Entonces estamos esperando ya, cerquita del 10 de mayo. Oh, y viene otro evento en Ensenada, el 10 de mayo. Vamos a estar ahí cantándole a las madres. Hasta la madre vas a cantarle. Va a cantarle hasta la madre, ¿no? Y nos va a valer madre. Pero ahí sí te van a pagar, ¿verdad? Claro, no, espero. Bien. Espero. Espero recibir algo el día de la madre. Lo que pasa es que mi madre agarra cheque, güey, primero que yo. Sí, no, oye, ya el deducible y todo eso ya pasa. Oye, sí, sí, así tiene que ser. No, conozco un gran amigo que es César López, el que está haciendo todo el evento. La verdad que es un amigazo, es un muchacho muy movido, así que él se está encargando de todo. César López, pues, ¿qué idea es? ¿Eh? ¿El mero 10 de mayo? No, va a ser el 8. El 8 de mayo. El 8 que hay sábado. Y va a ser en el Riviera, güey. Qué ole. O sea que, gracias a Dios, todo se está moviendo muy bien. Estoy agradecido con Dios. Gracias por ustedes, por la oportunidad de que tu gente nos conozca. No veo a nadie inconectado de tu gente, pero bueno. Sí, gracias. ¿Qué pasó, mi gente? ¿Dónde están? Es que no trajiste a las muchachas que miré la otra vez. Ya están conectados, mira. Oye, sí, no trajimos el atractivo visual para ellos. Trajimos para ellas. Para ellas. ¿Cómo era? Corazón. ¡Ay, güey! Y te mando todo, todo. Lo que te sobra. No, no lo que te sobra. Lo que me sale. Ah, bueno. Bueno, pues, ¿cuántos años tienes, güey? Digo, para ver cuánto te sobra, ¿no? No, no, todavía, todavía, todavía. No te iba a decir cuánto me he hecho, porque iba a morir yo solo. No, tengo 44. ¿Cuánto y pico? 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 No, 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 39, algo así, ¿no? ¿Y desde cuándo estás en la música? Fíjate que en la música ya tengo como 20 años. Te digo, no fue algo así que nos dedicáramos profesionalmente ni que nos aventáramos. Siempre nos invitaron a cantar aquí, en eventos, así, ¿no? Regular. Pero ahora, pues, con mi manager y fue, todo se movió muy rápido. O sea, la verdad, todo cambió de repente. Y luego le llegué con una canción, hey, compuse una canción. Este. ¿Cuál fue su reacción cuando? Ah, es así. Bueno, primero había compuesto la de Por Dios, ¿vea, Lori? La de Por Dios. Bueno, primero fue la de mi mamá. La de Frente al Mar. Fue una canción que compuse mis padres que fallecieron. Y este... ¿Ahí tiene la de Por Dios? Ajá, por Dios, usted es muy bueno, la verdad, gracias. Esa es para todas las tóxicas y todos los tóxicos que los quieren dejar, güey, ya, por Dios. ¿En serio? Ay, pensé que era más romántica, sí, por Dios, ya. No, no. No sé, ya que hayas tú, güey, ya, vámonos. Esa fue buena. Pero... Mira, no más. Mira, es tu boquita. Oye, ¿por qué me haces así? Es tu boquita. ¿Ya tienes un fan nuevo? Ah, padre, dale una camisa. Trae otra camisa. Sí, vas hasta las tangas, que dicen. Hasta los chones le va a dar ahorita. Una tanga aquí, Víctor Guerrero. Ah, sí, no, Víctor Guerrero. Te quedamos que es un capricornio. Ya es a punto aclarado. Ya, a punto aclarado. Sí, ¿no? Oye, hace 20 años empezaste. Antes de eso, ¿cuál era tu oficio? Fíjate que antes... ¿Un mago, dice? Antes yo de dedicarme a la cantada estaba... Fíjate que yo trabajé aquí en Tijuana en... No lo puedo decir, era güey. Pues no sé, depende qué hacías. Es una marca de pan. Ah, no, tú dilo, si me voy a patrocinar, ahorita vamos a... Ay, sí. Yo tenía una panadería bien chiquita. ¿Cuál, bimbo? Sí, no. Sí, es una panadería bien chiquita, ¿no? ¿Cuál, bimbo? Trabajaba en Marinela, güey. Trabajaba de promotor. Órale. Y después de ahí me jugué con los cimarrones de Tijuana, tercera división. Y me fui a León, jugué en León. ¿Americano? No, güey, fútbol, soccer, güey. Aquí tú eres en la americana. Yo sí, güey, yo jugué americano, güey. O sea, tú eres americano, güey. Era de los que decía... ¡Ay! 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 Bueno. Es que me salía bien el juego. No, no, yo también estuve, pero yo estuve en el Instituto México, así que un saludo a todos. Ah, no, pues yo... Ya los... No, no, no. O sea, que hay puro artista selecto, ¿no? Sí, sí. Para que llevármelo así, para mí. Oye, ya, ya te salgo de los perros, güey. No, hombre, aquí te vas a salir, no te vas a ir solo. Así, no. De aquí no te vas a ir solo. No te vas a ir solo. Oye, no, sí, sí, también me tocó jugar fútbol, pero me fregué la rodilla, güey. No, a mí se me dio un calambre aquí, güey, no puedo jugar. Te dio el calambre en las orejas, ¿no? Oye, te cuento un chiste rapidito. Ahorita que dices del calambre en las orejas, había un bultito nada más, una competencia paraolímpica. Con todo respeto, lo digo, no es sin afán. Ahorita se ofenden de todos. No se ofendan. O sea, es escotor. Ya sé a los mexicanos cómo somos. Entonces, había una de estas de natación paraolímpica, ¿no? Pues el que no tenía bracitos, el que no tenía piernitas, así estaban del uno al nueve hasta que llegan el diez, güey. En el diez era un bultito nada más, güey. Nada más de aquí a aquí, ¿no? No, güey, nada más de aquí a acá, güey. Sí, sí, sí. O sea, si manitas, o sea, ni siquiera el tamalito, no, nada. O sea, puro nada más aquí así, todo ese rollo, ¿no? O sea, ahí lo traían como a Aníbal Lecter, güey. Su diablito acá en la competencia y pues toda la gente sorprendida, ¿no? Ay, güey, pero pues, ¿qué onda? Pues por lo menos aquel no tiene un brazo. No, pues por lo menos aquel no tiene una pierna, güey. No, pues por lo menos aquel no tiene vista, güey. Pero seguía, güey. Pero este vato, qué pedo. ¿Cómo lo van a ver sentado ahí nada más? Y pues ahí llegan, ¿no? Está bien concentrado acá, güey. Llegas, el que traía el diablito va a la oposición en el número diez, güey. Cuando arrancan, dan el balazo, todos empiezan a aventar como pueden. Entonces el tipo lo avienta. Avienta el bultito, güey. Al agua, a la piscina, güey. Que se empieza a hundir, güey. Se empieza a hundir y todos, güey, ahorita va a salir disparado, güey. Pues todos, pues la gente esperaba que llegara disparado. Güey, el vete se empezaba a hundir. Nomás burbujitas se empezaban a salir, güey. Dice, no, macho, ya pasaron tres minutos, güey. El vato hundiéndose todavía. O sea, el bultito. Y ahí andaba, güey, todos casi llegando a la meta. Y ese güey todavía sigue hundiendo todavía. No, güey. Pues dije, sabes que ya no es justo, güey. Vamos a aventarnos por él. Se meten, güey. Lo sacan, güey. ¿Qué pasó? No manches. Tres meses entrenando para que a la hora de la competencia tuviera un calambre en las orejas. Qué gacho. Ay, para que en la hora de la competencia tuviera un calambre en las orejas. Vamos, así está. Oye, es una historia de vida que realmente nos cuenta, nos deja mucho, o sea. Ay, sí, con todo el aspecto. No, sí, la verdad, estás nagando, güey, te da un calambre y no te hundes, güey, sin querer. Sí, no, no, imagínate, estás en una posición, no, lo peor del caso es que estás en una situación comprometedora, sí, pues, tú sabes, como todos quisiéramos, te dan, y te da un calambre de los que no son buenos, güey. Digo, al menos el calambrito final está bueno. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿De qué se acuerda? Algo de saber, algo de saber. A ver, manager, ¿de qué te acuerdas? ¿De qué se acuerda, manager? Ay, no, no, sí, sí, esos calambres. Pero, a ver, algo que te haya pasado así en el escenario, que digas, güey, ¿sabes qué? O esta aventura, Chocaventuras, nadie me lo va a creer si no lo cuento. Sí te han pasado cosas, ¿no? Digo, ya dijiste que te tatuaste a Belinda, pues, que es súper fan, ¿no? Ya lo tiene, pero no es Belinda. No, no es Belinda. Es un dulce. Es un dulce. Oye, mientras no digas... Oye, sí, otra pista, ¿no? Oye, mientras no te has tatuado el dulce que dices, en el saladito, porque está cariño. El pez que está de chile, es de chile, güey. No. Ahí está el picocín. No, fíjate, fíjate que... Ah, no sé, pues, fíjate que no lo ha pasado. Me voy a juntar a hacer la encuesta, ¿no? Fíjate que no me ha pasado nada, nada, nada chistoso. Lo único que sí me pasó es que yo iba bien preparado para una presentación. La primera vez en Santana. Te equivocaste del lugar, ¿no? No, güey. Ah, caray, no veo a nadie aquí. Al ponerme el traje de charro, salió todo aquí. No, manches. Salía a cantar. Oye, de por sí has ajustado el traje, ¿no? No, sí, es que tú sabes uno que está acá, pues... Sí, sí, calote el vato. El suspensor ya lo que da, güey. Es que el traje de charro... Para presentaciones es pegado. Para allá, para charrería, es un poquito... Es un poquito flojo de aquí por lo del caballo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces, es diferente. Pero se me rompió. Tampax no le llama. Lo que me estaba poniendo, güey. Ya iba a salir a escena y salía así bien agüitado, me acuerdo. ¿Qué pasó, Víctor? Gracias. Le dije, no, discúlpeme, me traje... Me dio un chorro ahí, ahí de que, eh, discúlpeme, yo venía con mi traje de charro. Fue la primera vez que me pasó. Ya dije, no, ya, para la otra ya no. Ya cargo los dos. Oye, venía con mi traje de charro y se me salió un chorro. ¡El dedazo! ¡El dedazo, vámonos! Pero, ¿entonces no saliste? No, sí salí con ropa normal, ¿no? Pero no es lo mismo, fíjate, que yo siento que cuando canto... No conectas acá con la raza. Exacto, yo siento que cuando me pongo el traje de charro ya sales así como para representar, ¿no? Lo que es tu país. A lo que es la música mexicana, güey, o sea, todo. Y cuando he cantado así, como que no es tanto el feeling, ¿no? Así de qué sientes, de qué chingos, tu madre. Sí, pues traigo el ponte, ¿no? Y luego traigo pistola, güey, luego traigo pistola. Ah, caray. Siempre cargo pistola, yo. No, pues este... No, me caes bien, güey. Yo soy tu amigo. Soy tu compi. ¿Qué te parece un jugador de Milán? ¿De Milán? ¿De la tienda? ¿De Milán, no? Ah, dice Zlatan. Bueno, Zlatan Ibranovich. ¿A poco sí te...? No, 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 no. Sí, este... Zlatan es un jugadorazo, la verdad, lo acepto y... Pero... Como que es más artes marciales ese güey. Sí, ¿no? Se uno juega, ¿no? Se uno juega, nomás que le tienen miedo porque... Así, ¿no? Pónganmelo, tráiganmelo acá. Le pongo un traje de charro que se le rompa el... Oye, dice Richie Villaseñor. ¿En la banda FM fuiste el primero, cuñado? Sí, en la banda FM fui el... Gracias a ellos ahí en Notario, en la banda FM, ahí estuvimos como invitados y... Hay mucha gente que me quiere, fíjate, mucha gente que nos ha apoyado. Sí, no, pues qué buena onda, fíjate. Y todavía hasta la fecha seguimos teniendo la amistad con toda la gente, así que... Eso es lo más chido, güey. Que a final de cuentas estás sembrando amistad, estás sembrando gente, o sea, cada... Al paso del día conectas con gente nueva y pues es como empezar a... Es que yo no sé por qué tienes que cambiar, güey, si eres el mismo... ¿Cambiar de gente o qué? Sí, o sea... Ese no, lo cambio por otro. Ah, cambio por otro. Ya se me subió y ya estuvo. No, 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 no. Para nada. Eso es padre, también que estés bien aterrizado y lo que estás, ¿no? Ah, sí. Oye, un saludo a Vanessa Oriol. Dice un saludo a Alberto Stomp, se le extraña y pues la verdad ojalá que se lo ocupe. Carnalito, échale ganas. Carnal, se te extraña. Si te dijera lo que está diciendo aquí ahorita. ¿Qué es lo que voy a hablar? Háblame, háblame, tienes mi celular, háblame. Yo te explico. Oye. Se puso serio, ¿ves? Ya sé, este... No, es que quiero entrar en una etapa más. Güey, ¿por qué nadie me cree cuando quiero entrar en una etapa serio? Realmente puedo preguntar cosas serias, güey. Es que no, güey. La verdad no da así. No, no, no te queda, güey. Ah, te voy a decir puras tarugadas, güey. ¿En serio? De color nomás, mire. Prietito en el arroz, ¿no? Oye, este... ¿Alguna vez has participado en grupos musicales? Además de ser solista, tío. ¿Tenido grupos? No. Bueno, estuvimos en un grupo donde cantábamos salsa. Cantábamos salsa, cumbia y todo eso. A mis amigos de Conexión Latina, que ellos siguen ahí su rumbo. Menudo, güey. Lo mío... No tocaba el menudo, tocaba con pozole, güey. ¿Chile de relleno? ¡Chile de relleno! Si me decías. Yo sí tenía una banda que se llamaba así. No, este, Conexión Latina, la verdad que cantaban mucho salsa, cumbia, todo ese tipo. En Los Ángeles. Sí, pero no es... O sea, no... No te identificabas con ella. No tengo la voz, güey. O sea, la verdad no tengo la voz. Sí, ¿cuál? El que tuvieron... El que tuvieron... Oye, el que ya... Eso ya es carrilla, güey. Sí, la neta. Eso más de bullying, güey. Sí, no, no, no. Porque te decían como eras el melenón. Le voy a mandar un saludo ahorita a mi carnal Ernesto. Tómale foto ahorita que lo saquen a pantalla para que ya sabes lo que hay que hacer. ¡Ah, che! Es mi guardaespaldas, güey, Ernesto. ¡Oh, tu bodyguard! También te cuida como la... Sí, güey, nos paramos así, güey. Nos da por aquí así. Es tu medio hermano. Mi medio hermano. Saludad a mi carnalito Ernesto. Es una chulada de... Siempre está a la altura de las circunstancias. A todos, a todos los de allá, la verdad. Los Ángeles de California ahí, gracias a todos ellos. Órale. Ya tenemos tu fecha, ya tenemos este... ¿En dónde te puede escuchar tu música? ¿Dónde pueden empezar a escarbar más de Víctor Guerrero? En todas las plataformas, fíjate, gracias a Dios. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, Estamos en iTunes, en... ¿Cuál otra? Todas las plataformas. OnlyFans, güey. OnlyFans también. OnlyFans también tiene cuentas. También, ahí está. De hecho, sí. De hecho, sí. A escondidas, oye. La maneja él, güey, la maneja él. A veces subo mis fotos, a veces las de él, dice. Esa la leen. Oye, pues, ¿de dónde vieron a Víctor Guerrero? Que no se parecía entonces, ¿no? De aquí en Tijuana, en México, has visitado algunos otros lugares. Sí, fíjate que estuvimos en Chihuahua, donde estábamos viendo con Gogus Music. Sí, se paró un rato ese proyecto, pero tenemos, digo, tenemos muchas canciones. Estuvimos en Chihuahua, en Guadalajara, grabamos el video de Bonita en Guadalajara, grabamos el video de Un Ángel, llegó en... En Jalos, Totitlán, Jalisco, fuimos a Veracruz a cantar en un evento. Tequila, Jalisco. En Tequila, Jalisco, estuvimos, donde me pusieron a cantar en el camioncito, güey. Ah, caray, ¿cómo estás? Ya ves que agarras un tour, ¿verdad? Donde te llevan a Tequila y te dan pruebas, y la chingada, la madre. Oye, Ana, el chile. Oye, ¿de la segunda prueba o quieres que les cante a Canon? Bien pedo. Oye, espérate, y empezó. Y empezó a decir, y volver, volver. Y volver, y volver. Y volver en chile relleno, dice. Y volver en chile relleno. No, fíjate que nos pusieron a cantar. Hubo una química bien a todo dar con el chofer y el que te da el tour, que te estás explicando todo. Y ahí empezamos a cantar. Nos aventamos a los dos tipos de cuidado, güey. Ah, pero Infante y... Ah, Jorge Negrete. Jorge Negrete, ¿no? No sabía quién era yo, pero yo lo encantaba. Yo era el negrote. El negrote. Era Jorge Negrete. Era Víctor Negrote. Entonces, de ahí, ahí traíamos la canción de un ángel. Llegó, de edad, apenas, y la escuchó el señor y quería que... A ella le rogaba que se la mandara la canción. Ah, ahora bien. O sea, eh, mándame la canción. El mariachi que nos hizo el video también la pidieron, eh, mándame la canción, la queremos cantar aquí. ¿Y dónde has tenido como más impacto? O sea, acá con el público latino en Estados Unidos o acá con México como tal, güey. Fíjate que gracias a Dios, este, donde quiera que vamos nos ha ido muy bien. No, no, no me puedo quejar. Estoy agradecido con Dios. Estoy agradecido con la gente. Mis lindas que les llamo en Facebook siempre están al tanto. Ellas son las que hacen todo esto. ¿Así se llama tu club de fans o es las que... No, todas, 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 todas mis amigas de Facebook se llaman mis lindas. ¡Ay, yo! No les puedo decir ve lindas, pero sí, mis lindas. Después, allá ve. Primero empieza con las lindas. Oye, primero empiezas con las lindas y luego ve. Ve. No, sí, a todas mis lindas de Facebook les mando un abrazo, un beso. Después es mis... Ve. Ves lindas. Ves lindas. No, luego te des lindas. A la mejor... Oye, primero, primero sus... Ay, mis lindas para yo. A la mejor... Como son bien tóxicas, güey. No, güey, espérate. A la mejor por eso Nodal se encabronó con Belinda, güey. Porque dijo, Víctor Guerrero tiene un chingo de lindas y yo nomás tengo una. Ah, ¿verdad? Sí, güey, se encabronó. Pero pues no manches este Nodal, como nos está viendo, mándale un saludo, dile, güey. Un saludo a Cris Nodal. O sea, no, no, no lo veas como competencia, güey. Sí, no es competencia, o sea, para nada, güey. Esto es como para que tú seas mejor, güey. Nos va a marear a los dos. Va a estar en Tijuana, güey, eh. Que me lo echen... Más bien que me echen a la Belinda, güey. Te la pongo pareja, güey. Sí te la avienta, güey. Sí, 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 o sea, si la pones así. Ay, no sé, porque luego ve Zapitos en la Belinda, güey. Sí, ¿no? O sea, Zapitos. Le dicen, a ver, ¿a qué horas ve Zapitos, linda? O sea, por la canción. Por la canción, la canción que le hizo. ¿Ves Zapitos, no? Se la siguen pidiendo. Pero todavía ve Zapitos. Sí, todavía ve Zapitos. Ah, pobrecita, ve, todavía los mira, ¿no? Un saludo a Belinda, ¿no? Es que es como Lucerito, ¿no? O sea, igual. Oye, matas a un perro y te vuelves mataperros, güey. Esa hija nomás por una racha, un manmolvento, ya como que perdió hasta su vida. O sea, hasta el Mijares era un soldado del amor. Y ahora, pues, no. Ya ves que ahí andan estos güeyes, ¿no? Oye, pero sí, sí, en la música, o sea, te haces, te haces como acá enamoradizo. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que me gusta mucho contarle. ¿Y quién dijo? No creo que sea fan de Nodal, porque no diría lo mismo. Pati. Pati. Ah, Pati. Pedrín. Ah, Pati, un saludo. Es como dos numerales juntos. Ah, güey, aparte sí es cierto, güey. Pues, ¿cuánto mide su güey? ¿Aquí qué viene siendo? ¿1,90? ¿1,90? ¿Tú estás más alto que yo, güey? Sí, güey, y más ancho también. Entonces. De los músculos, güey, güey. Ah, los músculos. Güey, no son asteroides. Mira, güey. Es natural. Eso que no ve al gimnasio. Ah, no, no, sí, sí, sí. ¿Ves para allá, güey? No son asteroides. ¿Ves para allá? O sea, para acá está mejor. Yo me quedo chico. Güey, ¿cómo, güey? ¿Eso le llaman con él? Bíceps, tríceps. Yo le puedo hacer así porque sí me da el torsón así como que de repente. No, no. Fíjate que yo le digo. Y ahorita está haciendo un chorro de frío, güey. Capaz que sí me quedo. Imagínate. La cosa es que a mí sí me mandan al gimnasio, güey, todos los días, güey. Pero no entras, ¿no? No, sí voy. Demándalos, güey. Dependiendo. Demándalos, güey. No, güey. Dependiendo. Si hay muchachas bonitas, güey, sí entro. Si no hay muchachas bonitas, no entro. Porque a veces hay negros, güey, así grandotes, me dan bien. Cuando agarras acá y... Ah, sí. Cuando te agachas, sí. En las regaderas. Ahí se me cayó el jabón. Ay, ¿por qué me traje jabón en polvo? Qué bueno que no hay regaderas ahí. Oye, acá. ¿Por qué no me traje jabón en polvo? Allá. Hasta aquí. Y unos guantes de box. No, 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 sí. No, yo... Yo así desde aquí, mira. Yo así nomás acá agarrando, ¿no? Oye, sí, sí, sí. Es interesante, güey. El hecho... No, no, no. No, no, es cierto, no. Yo voy a la hora que está más tranquilo. Pero si tienes así como que coquetón. No, fíjate que no, 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 no. Para nada. Ay, ya le están diciendo acá. A ver, lindas. A ver, lindas. Güey, te hay que reconocer cuando uno es coqueto. No, 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 sí, güey. Pero mira, yo quiero a todas mis lindas. O sea, la verdad. Todas las mujeres. Mira, para mí la mujer es lo más bello que hay en el mundo. Y no te lo digo por eso, ¿no? Porque mi madre fue criado por una reina, güey. Entonces... Saludos para su jefita y para mi jefita también que nos está viendo. Mi jefita, donde quiera que esté en el cielo, le mando un besote, un abrazo. Sé que me está viendo. Así a mi jefito también, a mi padre. Mi flaco. Así que allá donde están, beso hasta allá. ¿Qué haríamos? ¿O qué no haríamos sin el apoyo de ellos? La neta, un saludo bien canijo para ellos. ¿Para estar metido en broncas, güey? Las fans, las lindas esas alguna vez, güey, acá en el plano personal. ¿O cómo es Víctor Guerrero, güey? O sea, Víctor Guerrero es una persona arriba en el escenario y Víctor Guerrero se baja en el escenario y es otro. Fíjate que sigo siendo el mismo, güey. O sea, sigo siendo el mismo, no, no. Yo no creo que... Vea que sigo siendo el mismo arriba en el escenario y abajo sigo siendo el mismo, o sea... O sea, no, no, no cambia, güey. ¿Y más lo que es en el escenario? En el escenario, sí, porque es mi trabajo, güey. Bueno, sí, pero... Quiero que me paguen, güey. No me pagan, güey. Oye, pero por ejemplo, no, no, no. Porque también yo estoy aprendiendo esa parte del escenario, o sea, acá, ¿sí, no? A ver, a ver, a ver, a ver. Una mirada acá chingona, a ver, a ver. Oh, si la haces, güey. Güey, no manches, me cago. El otro día casi, estamos en un escenario, güey, casi me voy de ciego porque no miraba. Ah, cabrón, ya me aterrizé como el güey de Maná, ¿no? Que se cayó. Oye, ¿y todos piensan que uno ve bien a toda madre al escenario? No, güey. Pinche luces, no ves nada. Y ese, exactamente, mucha gente dice, ay, es bien. Ay, me vio. No te viene el concierto. Uno sí me dijo una vez, una vez sí me dijo, el Quique sabe, entonces, oye, fui a concierto y compré tu disco. Ah, tú fuiste la que lo compró. Saludo a mi única fan que te lo compró. Saludito. ¿Cómo era el beso, güey? Oye, ¿ya tienes discos físicos o todos los dos? Sí, hicimos un disco, pero con puro, puro, este, cover. Ok. Donde nada más salió una canción inédita que se llama, este, solo dime que me quieres de Héctor Rodríguez, que es mi productor. Ok. Héctor Rodríguez es ex integrante de Industria del Amor. Ahora, del gordito, el gordito que canta y Rich y todo eso, ¿no? No, güey. Ah, no, esos guardianes, no, sí, sí. Perdón, yo soy... Chal. Déjame, güey, discúlpame, güey. Casi me dices que el tri, güey. Ah, sí, el tri. ¿Qué hule, qué hule? Ya está queriendo ir a la petacona. La petacona. Eh, si es mi coqueta. Hasta con las estas quiere arremangarnos. No, es que no la volteaste al revés, güey. Pues es que ella me dijo que se miraba aquí el pececito más grande. Ya ves, güey. O sea, yo no lo digo, güey. Son ellas. Sí, sí. Y la verdad... Y la verdad... Y la verdad a mí me llena mucho de satisfacción el que ellas piensen algo de mí. Que nunca me he pasado de la lanza con nadie. O sea, siempre las he respetado y todo. Una vez sí me salió una, güey. Pero es que me equivoqué. Que te quería faltar el respeto. Espérate, güey. Fíjate, en Facebook, ya ves que pones tu historia, ¿no? Era una española. No sé cómo se llame porque nunca me acordé. Pues por teléfono, güey. Pero... ¡Ah, güey! ¿Cuál es su nombre, güey? Ah, ok. Ok. Especifica. Entonces, estaba como en la playa, güey. Pero con una de esas más que te pones para nadar. De esas gorritas. Ah, sí, güey. Pero tenía una cara chistosa, o sea, chistosa. Y yo le, pues, en vez de ponerle... A todas les pongo corazón, güey. Le puse risa, güey. ¿Quién tenía cara chistosa? ¿Ella o tú? Ella, güey. Le puse risa, güey. Y me mandó un mensaje privado. Me dijo, yo no me río de tus tontadas. ¿Cómo dijo? O sea, ¿era española o creada en Argentina, güey? Sí. ¿Criada en Argentina? No me río de tus tontadas. ¡Me rompan las pelotas, chistosa! Pero parecía... No, era española, güey. Pero parecía Argentina. Pero vivía en Italia, güey. Que nació en el DF, güey. No, y me puse una acá y me bloqueó, güey. Me sentí tan gacho porque yo dije, bueno, para mí la foto estaba de verdad. O sea, realmente tú le diste Me Divierte por otra razón. Sí, o sea, porque todo el... El panorama y todo en la cara. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba, güey. ¿Pero cómo decía el nombre? Amiga de España que habla como Argentina que vive en el DF. ¡No manches, güey! ¡Háblame! Es buen pedo acá mi compa Víctor, güey. No te pases el... Sí, ahí sí sentí... Hasta me quedé yo así de seis, güey. Dije, no mames, güey, la cagué. Sí, sí, sí. Pero pues... Yo, ¿qué sabía, güey? O sea, yo qué... Órale, pero por ejemplo ya es un caso aislado, ¿no? Ah, ya, ya. Fíjate que ahorita que dices eso, yo una vez en mis tiempos, cuando era joven y guapo... Todavía, güey. Delgado, güey. Todavía, señoritas, todavía... ¿Así no? Soltero. Espérate, espérate. ¿Estás soltero, güey, no? No, trae anillo ya. ¡Ay, chiquito! Dios mío. Ya cayó, ya cayó el cue, güey, a ver. Dice el Quique, solteros, maduro. ¿Qué, Quique? Dice el Quique, solteros, maduro. Me caso el próximo año. No, sí, ahorita te dices eso, el de las fans y todo ese rollo. Fíjate que yo una vez salvé a una chica, güey, de una violación. La convencí. ¿A violarla? Sí. O sea, yo la... Es que salió una chica de una violación. Yo la convencí. No, no es cierto. Un saludo a la chica desconocida que la salvé esa noche. Cinco veces. Y me regaló el reloj. Cinco veces, güey. Y sin parar. ¿Cuál? ¿Cuál, Quique? Ah, no, 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 digo, no. No, cinco minutos. Sí, ah, sí. Eran dos para quitarse la ropa, uno para hacerlo y dos para vestirse otra vez. Cinco minutos, uno para terminar y el otro para irme. Ah, no, güey, una vez sí le pagué yo. Pero ya me voy, ¿no? Espérate. Oye, ¿cuánto cobró, güey? Oye, espérate, todavía faltan cuarenta y nueve minutos. ¿Qué me cobras por hora? Ponte a limpiar, güey. A ver. Ponte a lavar los platos. Ponte a hacer algo, güey. De chinga, ¿no? De volada. O sea, tienes que cobrar la pinchura, ¿no? Mira, hay que ser prácticos y aprovechar los portugueses que te dan la vida. Mira, ¿a poco o no? ¿Me estoy equivocando o no? Cinco minutos, Quique. Cinco minutos más. Pero mira, son cinco minutos como debajo del agua, güey. Si se siente mi canijo. No, no, un saludo. ¿Eh? ¿Qué neta da, güey? Ah, güey, o sí, ¿no? Vivi. ¡Ay, ya sé! Esos recuerdos. ¡Ay, me acuerdo! Lástima que se llamaba como Felipe. Felipe. Con los toros, dice. Carla Martínez, saludito, Carlas. Carla. Y, Pati, pues, Patichu. Patichu. Patichu, pues. Patichu. Mira, un saludo para Patichu. Un beso, mija. Gracias. Dice, saludo, flamas. ¿Te dicen el flamas, güey? No, es el Alberto. El Alberto Suan. Oh, yo pensaba que te decían a ti el flamas porque no vas a decir los calzones, güey. Ahí me dicen el flamas, güey. Flamas de los chones, dice. No, no, porque tiene tatuajes en los brazos. Ah, sí, flamas. Acá viene, viene, viene. Él tiene llamas. Yo tenía unas llagas. ¿No tiene ningún tatuaje, tú, güey? Sí, güey. Pero no los puedo mostrar aquí en pulso. No, güey, porque luego se emocionan las marras, güey, la neta. Mi mamá. Ay, bueno, pues, sí. Ay, sí, güey. Ay, a mí me dicen acá. No, me digan que es un infacilote, güey. No, también hay que darnos acá. Estás con mi mamá, ¿no? Mi mamá se llamaba Celia. Celia. Celia, güey. Y un día estábamos comiendo. Y le digo, madre, me voy a hacer un pinche tatuaje. Y me dice ella, háztelo en las nalgas, cabrón. Y yo, sí, madre, ya, ya. Le dije, me voy a poner la C y la E aquí. Y la I y la A. Y se queda mi mamá. Y la L. Le dije, pues, ahí está la línea. A mí el mismo efecto. ¿Por qué las madres dirán lo mismo? A mí me dijo lo mismo mi mamá, güey. Cuando yo llegué, yo tenía 17 años. Me hice el primer tatuaje cuando tenía 17 años, ¿no? Y me dice, te hubieras rayado la cola, jefa. Pues, la neta, pues, ya sabía que me lo iba a decir. Y que me pongo una B y otra B, güey. Y me dije, ¿y qué chingados es Bob? Y yo así, ups. No, sí, sí, sí. ¿Viste algo? Yo duré, neta, güey. Como escondiéndome de mi jefa, güey. Como tres meses. Te digo, pues, doy. ¿De tatuaje? Sí. Yo le decía a mi mamá, desde los 14 años, vamos a poner un tatuaje. Estás loco, póntelo en la cola. Así me decían. Estás loco, póntelo en la cola. ¿Por qué se prendece en la cola, güey? Pues, no sé. Duele un chingo. Allá abajo, donde, en el pie, en el dedo. Yo me hice uno ahí, güey. Yo me hice uno ahí. Yo también, güey, la neta. Ya lo nací. Yo me tatué 100 dólares. Yo me tatué 100 dólares, güey. ¿100 dólares? ¿Por qué? Por tres razones. A ver. Porque, la neta, me gusta jugar con mi dinero, güey. Me gusta ver cómo crece mi dinero, güey. Ajá. Ya anda viendo cuándo me termino estos 100 dólares. ¿Qué es eso? Yo, yo, yo sí tengo un tatuaje. La verdad. ¿Dónde, dónde? ¿En el chico? No, no, no. En el, en el. No, manches. Neta, güey. Oye, yo me tatué el miembro. ¿Cuál miembro? El miembro de la banda que estaba acá en la esquina, güey. Ah, pues, neta, güey. No, neta, güey. Ay, caray. Mira, 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 mira. ¿No cree? No, yo, ¿por qué, güey? Tú me dices yo no te creo, güey. Es que yo sabe. Ay, a ver. Sí, es cierto. No, neta, neta. Ahorita, ahorita sí se lo enseño aquí que va a decir Jerez. Si se para, dice Zacatecas. Ay, güey. Ay, lo tenías en pensando, güey. Yo venía así como que Zacatecas. No, yo conocí un camarada, güey, que se tatuó este. ¿Cuál? Ay, yo me tatué el supercalifragilista espiralidoso, güey. Haceré. Una canción completa, me tatué el credo completo, güey. Ya, ya, pórtate serio, güey. Me dije, a mí, cuando me hablaste, me dijiste, no, bien acá. Yo soy criptiano, güey, pero rehabilitado, carnal. Oh, ya dejé las drogas, güey. ¿Eres cristiano? No, güey, no sé dónde las metí, güey. No, gracias. Oye, un saludo a Grace que me dijo el otro día que no me... La neta, estamos limpios, carnal. O sea, la neta, la neta no me crees. ¿Estás limpio, güey? Mira, cartas a Chayito. Le mando un saludo a mi linda, a Mario Rodríguez. Un abrazo, hermano. Y Mario... Ah, sí, Mario Rodríguez. Mario Rodríguez. Patti Pedrín. Patti Chu, un abrazo. Richie, Francesca. Compartan, compartan, mi lindas. Sí, compartan. Compartan. Estamos a través de las plataformas. Sí, compartan. No, pues, Víctor Guerrero en Facebook, en Instagram, Víctor Guerrero, el heredero. En YouTube, Víctor Guerrero Topic. ¿Por qué sale Topic, güey? No sé, porque así le pusiste, yo creo. No, güey, así lo pusieron. Ah, no sé. Como le hayan puesto, es problema. En Facebook, busquen El Cielo es el límite, es el club de fans de aquí de Tijuana. Espero verlas este domingo 27... ¿Es 27 o 26, güey? ¿Es 27? ¿27? ¿27? 27, a las 5 de la tarde, en el Carnaval de Rosarito, escenario principal. Ahí nos vemos con Mariachi Premier. Ok, ahí está, mira. Mariachi Premier, compañero. Ese güey se parece a mí, ¿verdad? Sí, y también tiene el pececito aquí, mira. Este tal, con el pececito. 7 de febrero, 5 de la tarde, en el escenario principal, en el Carnaval de Rosarito. ¿Dónde va a ser el Carnaval? Va a ser en la... El Rosarito, güey. Sí, pero en la... Ah, no sé, allá está mi... Donde se pone la feria, ahí vamos a estar, en el Carnaval de Rosarito, 27 de febrero, desde las 5 de la tarde. ¿Cuánto te van a dar? ¿Nos 40 minutos? Para que no lleguen después, ¿no? No, 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 a las 5 empezamos. Pero está vacía aquí, cuerdas. Ahí está el logo, mira. Oye, a partir de las 5 de la tarde, es importante que piense, porque la verdad está muy medido el tiempo. Sí, está medido el tiempo, creo. A la banda Coloso. Casi, casi. O sea, quieren ir a ver, escuchar y bailar con la banda Coloso, pero pónganse en ambiente con Víctor Guerrero. Claro, claro. No, para que lleven a sus mamacitas, a su mamacita que la lleven, o lo que se estén comiendo. Sí, pues, cajen que se lleven lo que traigan. Lo que traigan, ¿no? Pero ahí vamos a estar, así que ahí los esperamos y ojalá y nos acompañen ese día, el domingo, a las 5 de la tarde. Y pues vamos a traer regalos, ¿no? Vamos a traer camisas, vamos a llevar camisas. Sí, no, no las quitamos, estamos encuerados. Oye, estas camisas, ¿dónde las pueden conseguir? La gente que, hey, yo quiero una camisa de Víctor Guerrero. Digo, va a estar el 27 y nos vemos. Pero, pues, ¿qué tal si yo ando lejos, no puedo estar? ¿Dónde puedo conseguir tu mercancía, güey? Por ahí, por este, que se metan a la página Víctor Guerrero Oficial. Víctor Guerrero Oficial. Víctor Guerrero Oficial, que manda el mensaje ahí, ahí, este, uno del equipo de mi productor, que es el productor de videos. Descargar la música y todo el rollo, ¿no? Simón, él es este, el que se va a encargar de todas las cosas ahí. Y aparte vienen cosas para hombre. Cosas para hombre. ¿Vienen cosas para hombre? ¿Como qué? Así como camisas polo. Ay, de polo polo. Ah, esas me gustan. Están chingonadas. Las de polo 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 polo. Sí, vamos a hacer más. No, pero ya la mascarilla no la van a ocupar, güey. ¿Mascarillas? ¿Cómo? No, pues ahorita estamos en verde, gracias a Dios. Ojalá que sigamos por mucho tiempo. No, pero dijeron que ya la iban a quitar. No, pero pues hay que cuidarnos, güey. Si no te pones una mascarilla como esta. Una de esas, irá. Sí, ¿no? Que le recordamos. Oye, quiero dar un anuncio que el próximo sábado a las 2 de la tarde en el show del Quicuarras está aquí. Quique, ¿cómo se llama? Pon tu anuncio, por favor. Y a través de Televisión Multimedia y en Comunicante MX, que son nuestras plataformas. Ahí está, mira, el sábado a las 2 de la tarde por Televisión Multimedia. Y Comunicante MX se llama... Recuérdame el nombre, Quique. Samuel Loera. Samuel Loera. Y lo seguirá siendo. Y este... Sí, no... No te ríos de mi colega, mira, estoy viendo que sabes ir de charro también. Sí, es lo que te voy a decir. Y por eso también, al principio del programa, subimos la versión de María Chingón, que se llama la del Ginete, que se llama de María Chingón, que es la nueva banda que estamos proyectando acá, su servidor. Y nos ponemos bien servidores acá. Y pues ahora sí nos pusimos en un tono medio charrístico. ¿Cómo le llaman? ¿Vernáculo? ¿Cómo le dicen? ¿Vernáculo? ¿Vernáculo? Yo soy Verna. Yo soy Verna. Sí, sí, yo soy Verna. Y luego la segunda voz. Sí, y pues realmente la música tradicional mexicana ha tenido mucho efecto y seguirá teniendo. Creo que no va a morir, ¿no? No va a morir. O sea, la verdad que la música de mariachi, donde quiera, se va a seguir escuchando, ¿no? O sea, es algo muy bonito. Y en el mundo entero, o sea, es icónica la música de mariachi. Sí, fíjate que gracias a una amiga de ahí de Guadalajara, me di cuenta que el ballet flotórico, güey, lo aman en Japón, en toda Europa. Fíjate cómo menospreciamos esa parte, porque aquí realmente no le damos el valor adecuado, neta, güey. Fíjate que hay algo que me da risa, güey. Vienes a México y todos se están escuchando en inglés, güey. Que guachichú y guachichán. Y ni lo entiendes, ¿no? Se van para allá, güey. Y puro pinche corrido pesado, padre. O sea, digo yo, ¿cuál es la diferencia, güey? ¿Será que extrañas a tu país cuando estás allá? Yo creo que sí. Obviamente siempre vas a extrañar tus raíces. Eso me ha tocado. Yo he estado lejos de México. He estado en países muy lejos, como Rosarito, como Boulevard 2000. No, güey, sí, sí, sí. Estaba viviendo en ciudades muy importantes, ¿no? En el mundo entero, güey. ¿Qué, güey? Pues... Playas de Tijuana. El Tecolote. Chá, este va, güey. No, déjala bien. No, sí, sí, sí. Andamos bien acá. ¿Por qué te enseñas, güey? ¿A quién o qué? A ver, güey. ¿A qué le haces? La foto pa'l Face. Ah, sí, ¿no? Y creo que sí extrañas cuando estás lejos de la tierra. A ver esos caracoles, ¿para quién fue? Oye, sí extrañas, la verdad, a lo que es tu tierra, ¿no? Los frijoles, güey. Fíjate que yo soy mucho de escuchar mucha música de la vernácula, pero me gusta mucho lo romántico, lo... Javier Solís, güey, este... Ah, cómo no. José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Jorge Negrita. Fíjate, fíjate que no me gusta tanto. ¿No te gusta ni? No sé por qué, no sé por qué. Uh, Quique, es tu tío. Es tu tío abuelo. ¿Qué pasó, Quique? No, no, con todo respeto, ¿no? O sea, es un ícono, pero digo yo, para gustos, gustos personales, o sea... Sí, sí, sí. Y los más allegados, pues, Juan Gabriel. Ay, suspiraste, güey, digo... Me acordé tanto, güey. Cuando dio su mal paso, güey. Cayó conmigo, yo estaba abajo. Se rompió la muñeca, toda ella, ¿no? Salió. Toda ella. Fíjate que ahorita también que empezamos con este proyecto del mariachi, de Moro Chingón, yo escuchaba la música de Javier Solís, de José Alfredo, pero nunca la había, o sea, la oía, güey, pero no la escuchaba, güey. O no le ponías atención a la letra. Sí, entonces cuando ya empiezo a buscar más, a lo mejor es la edad también, güey, ya nos estamos haciendo viejos, no lo sé. Lo que sí a hoy, 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 hoy. Hoy, exacto, hoy. Hoy, en estos tiempos... Ayer no. No, 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 ayer es el pasado, hermano. Ya estamos en el presente y mañana es el futuro. Pospretérito, copretérito del... ¿Cómo del...? Ah, cabrón, ya... El punto es de que sí se vive diferente la música. Esa música particular, güey. Es que fíjate que... Bueno, yo crecí con mis tíos en el DF, güey, se juntaban con mi papá. Y... ¿Qué? A ver, pon el cartero, ¿entiendes? Es su... Es su cumpleaños, así, ¿no? ¿Tú qué? Pues no sé. ¿Qué qué? Es nada, 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 nada. Ah, pues... Nada, nada. ¿Lori? A ver, pásale, güey, dice. Ah, pues ya lo dijimos, SLA Entertainment es mi casa, o sea, me están gritando allá, güey. Ya lo dijimos desde el principio, güey. ¿Nos regresamos otra vez? Pues si quieres... Pórtale, Kiki. Empezamos la entrevista otra vez. A ver, carnal, ¿estás con nosotros o estás en otra parte? No, mi casa es SLA Entertainment. Lo dijimos cuando estuvimos mandando saludos, sí, lo vas a ver. SLA Entertainment es mi casa. Uy, me cae que si no... Oye, güey, me van a correr, de por si no me pagan, güey. De por si no te pagan, ahora te van a pagar menos, güey. No, 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 revisa el programa. SLA Entertainment es mi casa, y a mi manager, Lori Alba, que se encuentra aquí, y a mi productor Omar, y a quién más, mija, le mando saludos. A todas las lindas. César López lo mencionamos. Yo no he dicho que no lo has mencionado. ¿Por qué están gritando allá? ¿Te ves, güey? Vámonos, güey. Ya lo voy, güey. A ver, ¿sabes quién? Ultimadamente, ¿no? No, pero sí, te digo que yo crecí con ellos, escuchando de Dandis, güey, de Los Panchos. Y me acuerdo que más chico decía yo, ¿qué te puedo decir? Unos nueve años, decía, mi papá otra vez con su música, cabrón. Porque ya es los pinches discos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ya después vas creciendo, no te miento, güey, once años. Ya como que le ponías atención a la letra y decías, ay, güey. Cuando entras en la etapa cursi, güey, de querer enamorar a una chica, ¿no? Que te gusta la niña de Tad Salón. Ay, güey. Y yo le he cantado otras canciones, como, ingrata, no me digas que me quieras. No, yo le he cantado la de, fue nunca varé. Sí, no es cierto. Eso le he cantado, porque me vale, me vale. Ah, sí. Pero, a final de cuentas, todo mundo cae en un momento de su vida en canciones, tanto como de Juan Gabriel, güey, del Buki, güey, de José Alfredo. Güey, me estoy topando que José Alfredo casi tiene la mayor de las canciones, güey. Sí, no sabías, güey. Sí, o sea, de las que, por ejemplo, todos estamos tocando, sacando, güey. Es casi la gran mayoría, güey. Y es un personaje que realmente está como medio oculto, tras balbalinas, güey. ¿Por qué? Porque te mencionan, digo, ahorita que falleció Vicente Fernández, pues van a empezar a retomar, ¿qué? Vicente Fernández, esto, qué, qué. No, hombre, que era un pan de Dios. Sí, le agarraba las chichis a las mujeres, pero no hay bronca, güey. Pero no pasa ahí, o sea. Pero ahí pasaba, güey. Pero, por ejemplo, se murió Juan Gabriel y estaba entre Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, güey. Los que más canciones tienen, este, en, por artistas grabados, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Entonces, yo oía las canciones, pero no las escuchaba, güey. Entonces, cuando las empiezo a escuchar, que les pongo más atención, digo, güey, o sea, tiene una, para empezar, una intención muy canija, güey. Muy, que dices, güey, sí me gusta, güey. Sí está como para dedicar esta canción, o sí está como para llevar a ser nada, güey. Y dependiendo qué es lo que estés pasando, ¿no, güey? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Tú, digo, todo mundo, en algún fragmento de la vida, pasamos por ese tipo. O tenemos que pasar. Y si tú, chamaquito, milenial, o centenial, que no lo has vivido, vas a vivirlo. Todos pasamos por ahí. Sí, güey, todos pasan por ahí. Todos pasan por ahí. Cuídate, mucho ojo y cuéntaselo al que más está. Sí, sí, porque van a pasar cosas peores, dije en la Biblia. Ay, carnalito, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí, carnal. Este, un agasajo para todas las fans, a todas tus lindas. Mira, Fabiola Becerré, el Charly Campos, un saludo hasta Michoacán. Charly Campos es un querido amigo, es compositor. Trabajamos juntos en una canción que viene muy pronto, que se llama Lo Intento. Y era lo que estábamos hablando, güey. Cuando intentas olvidar a alguien y te sale una canción. Bueno, a mí me salió la canción y no encontraba ciertas frases para que se hiciera chingón. Entonces le hablo a Charly y le digo, hey, carnal, tengo esta canción, necesito que la escuches. Dime qué le hace falta. Se la mandé, güey. O sea, ya la canción ya prácticamente está todo. Sí, terminada. Y que me la manda, güey. A ver, ¿qué te parece? No, güey, quedó chingas. O sea, la verdad que estamos esperando a que salga esa canción. Está preciosa, la verdad. Y son, te digo, son etapas que uno vive o son etapas que viene la inspiración, ¿no? También de dolor se vive, ¿no? Tenemos todo. Mira, Víctor Guerrero es un cantautor que ha sacado, alegres, como la de tu boquita, este, por Dios, que es así como que te olvido ahorita y ya es todo y ya me va la madre. La de un ángel llegó para enamorar a alguien, ¿no? O sea, cuando alguien llega a tu vida y te dices, ay, está toda madre. Te probó, güey, sí. Llegó, ¿no, güey? Y viene otra que ahora soy feliz, así de lo mismo de que ya te fuiste, ahora soy feliz, ahora yo vivo, ¿no? Entonces está de lo intento, es una, ahora sí que una composición, así cuando estás melancólico, güey, chale, intento olvidarte, güey, pero no puedo, güey. Pero no puedo, güey. No, no es cierto, pero Víctor Guerrero es un cantautor que está sacando de todo tipo, fíjate, la verdad. Pues mira, creo que hay que aprovechar el sentimiento. Llegan cosas buenas, llegan cosas malas, llegan cosas peores, pero de alguna manera algo bueno sale de todo. No, sí, fíjate que... Y mientras lo disfrutes es lo más. No, y aparte con los camaradas están platicando cosas y que le pasó esto a este vato. Y tú dices, sí, qué culero. Aunque el otro se peleó con su señor. ¡Ey, qué gancho! Y luego que el otro, algo que sí nos afectó, a un amigo le falleció su niño, güey, se la hubo. Y esa madre, o sea, te pone, ¿no? Te pone así como que... Es que es algo... Y de ahí es donde viene la inspiración, ¿no? Te pones a pensar y te salen frases. Y fíjate que normalmente de una decepción es cuando salen mejores canciones. Normalmente. Y sí, fíjate, sí, 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 cierto. Eso es la verdad. A ver, chicas, decepcionenme más seguido, ¿no? Sí, decepcionenme, Melena. Ay, sí, no, para seguir componiendo acá. Sí, hoy quiero hacer un hit. Hoy quiero hacer mi... No, pues invitando a toda tu gente que nos escuche, que vea las canciones y que nos opine, ¿no? Que nos digan ahí en YouTube, que se suscriban, que nos digan si les gustan las canciones y a ver qué piensan. Mira, sobre todo, es una plataforma de exposición y obviamente algo más va a poder llegar. Claro. Y a toda esa gente le pedimos que se suscriban, que compartan, que estén al pendiente porque vienen muchos artistas, como aquí mi buen amigo, que realmente te agradezco mucho que hayas venido. No, gracias por la invitación. Este, que me hayas explicado tu logotipo porque yo malpensadamente pensé... Esta es la cabeza, estas son las pompis y estos son los pies. O sea, ¿así lo viste, da? Pues más o menos, sí. No cabe duda aquí que necesitamos a alguien aquí, un médico o algo porque... Este, pero bueno, pues es parte de... ¿Qué tomaste, güey, ahora? Yo creo que no me tomé la pastilla. Y así que estamos. Toda la gente que se conectó, muchas gracias. Carla Mariana dice, calidad de invitado, gracias por compartir su gran sentido del humor y éxito. Del sentido del humor o en sentido del amor, ¿no? Sentido del amor. A ver, a ver, a ver, a todos son lindos, son fans. Carla, escúchanos nuestra música y esperemos, si te guste, ahí, este... Que la cante, un plácido. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién puso, qué puso? A ver, Tim, ¿qué canción fue la que íbamos a despedirnos con qué canción? No es esa, ¿verdad? El ojo era el oso de Zacateque. ¿Bonita? Ok, entonces, a ver, échate un... No, pero vas a poner video, ¿verdad? Para que lo vean. Sí. ¿La de eso, bojita? ¿Te quieres sacar o andas un poquito más? No, es que la de un ángel llegó... ¿Para quién? Amelia y Pati Pedrín. A Amelia, Pati Pedrín, unas lindas gracias por estar aquí. La verdad las quiero. ¿Cómo es, güey? Con estilo. Es que depende, depende. ¿Sí, güey? Espérate. Es que depende. ¿Sí, güey? Y te mando todo, todo, todo lo que me... Ah, sí, no. Es que todo depende, güey. Si es acá básico, es así, y nomás acá la miradita, es así, y la... O sea, sí, güey. No me coquetees, güey, tampoco. No, pues esta canción para ellas, que la han apoyado mucho, la verdad, es la primera canción que subimos, ¿verdad? A las plataformas. Sí, porque Enfrente al Mar ya estaba, ¿verdad? Y esta canción. Ey, si puedes arreglarme aquí, que la voz ahí que salga como Pedro Infante, Javier Solís, Vicente Fernández, Alejandro, todos en uno. Oye, es que está haciendo frío, la verdad. Sí, sí, está fresco, ¿no? Oye, ¿y esas aguas para mí o no? Sí, adelante, Déjà Vu nos da sus aguas. Un saludo para aquí. Déjà Vu Show Girls Tijuana, trae para ti el refresco de la vida. Oye, sabe rico, ¿eh? Sabe como si ya lo hubiera probado. O sea, Déjà Vu. No, es que me quedé así, ah, claro, ¿son las de utilería o no? Me quedé así, ¿son las de utilería o sí son las de verdad? Por eso me quedé petado. Pues esta canción es Un Ángel Llegó, espero que sea de su grado y empieza así, dice. Sin pensar me enamoré como un adolescente. Poco a poco ella llenó mi corazón, que dañaron tantas veces. Sin pensar ella entró hasta el fondo de mi alma. Un ángel llegó a curar mis heridas, a llenarme de alegrías. Escúchenlo, YouTube. Qué bonito, qué bonito la canción, digo, ¿no? ¿O yo? Ah, yo también. Tú también estás bonito. Oye. Ah, bonita, de Tintán, güey. Así la canta Tintán también. ¿Cuál? Bonita, una canción de Tintán, muy bonita. Se nos está yendo el pececito. Qué, güey. A ver cómo está esto. Es que ve verde, güey. No, es que está caminando, mira. Está caminando para acá, está arrastrando como gusanito. Te quiere, quiere contigo. Sí, así, ¿no? Miren, muchachas, así se, así. Si quieren camisas. A ver, quítala, güey. Ay, güey. Ay, chido, güey, qué pasa. Ahí está. Ok, miren. Yo soy bien tosco. Es que hay un chiste que dice, amor, si hubiera sabido que eres vieje, no soy tan tosco. Y le dije, ay, amor, si hubiera sabido que eres tosco. Y se me quitó las medias, dice. ¿Trajimos un maniquí de mujer? Bueno, él lo trajo. Si se ve, sí se ve. Ahí es donde traía su saco. Ahí será, copa B. ¿Qué es copa? Copa B. Chicas, también es de hombre y de mujeres. Porque si la usa un hombre, no se va a ver así, ¿verdad? Tal vez. No depende, sí. Ahí está, mira, ahí está, ahí está. Apuntando para arriba del Copis, ¿no? Así que. Víctor, muchas gracias. Estoy recordando que este domingo en la... Carnaval. Carnaval de Rosarito. Vamos a estar ahí apoyando. Vamos a estar ahí la banda. Kike, prepárate tu traje dominguero que nos vamos al carnaval. Acuérdate que van a trabotellas, güey. Más vale que vayas, güey. No, pues por eso voy a estar acá bien tempranito. ¿A qué hora? No le digas a Alberto, güey, porque Alberto se va a salir del hospital. Ah, Alberto, mi carnal. Él ya se va a salir del hospital, ¿no? Ya estoy curado, güey. Ya estoy curado. Me acabo de curar. Ya, ayer me curé. Fui por el agua bendita que nos vamos a estar. Hoy, 27 de febrero, pues ya que este domingo canto nos falta. Ya este domingo, brother. Ya este próximo domingo. Y vamos a cantar las canciones de Víctor Guerrero. O sea, el mariachi ya trae todo listo. Un ángel llegó, es tu boquita. Y por Dios. Por Dios que vamos a estar ahí. Ya lo prometió, eh. Ya lo prometió. Si no va, ¿qué hacemos, güey? Vamos a hacer una apuesta, güey. No, güey. No me apuestas. A mí no me apuestas. No, hombre, yo. Así hasta me ando encuerando en público, güey. Ah, sí. Oílo. Oílo, Kike. O sea, me pongo traje de cuero. Ah, de cuero, güey. Así como los motociclistas. Así que el otro día salimos encuerados todos en el programa la otra vez. Ni modo que no salgamos otra vez. Así que estamos. Oye, carnal. Un chorro de felicitaciones. Mucha gente que están conectadas. Dice el oso de Zacatecas. Saludos de amigos de Los Ángeles, California. Carla Martínez. Fabiola Becerril. Carla Martínez. Pati. Pedrín. Toda la gente que está conectada. Le queremos dar, este... Ah, me falta un saludo a una niña súper especial. ¿Quién? Abigail. O sea, es más, tú mandárselo. Una niña de seis años que es un amor, la neta. Ah, un saludito para Abigail, se llama. Abigail. Abigail. La Abby. La Abby. Un beso, mija. Dios te bendiga. Cuídate mucho y gracias por apoyar aquí. Y pues a toda la gente que está conectada. Recordarles que estamos transmitiendo todos los jueves la Cruda Night Show. Los miércoles la Cruda Night Show. Ya no sabes mi cuándo, güey. No, güey. La neta ya no sé, güey. No, todavía traigo la viada. Los jueves tenemos todo, sea por el rock. Los sábados tenemos el show del Quicuarras a las dos de la tarde. Todo esto a través de Televisión Multimedia. Y además en Comunicante MX. Sigan la programación que tenemos porque tenemos noticias. Tenemos apasionados por el fútbol. ¿Te gusta el fútbol? No te dije que jugué en tercera división, güey. Pero una cosa es que me digas y que otra cosa es que te guste, güey. Sí, sí, gracias. ¿Tú tampoco jugaste en la tercera división? En primera división nada también, güey. No, manches, no me digas. Te lo juro. Mira, les voy a enseñar. Nadie lo sabe, pero guacho. Tu tatuaje no. Tu tatuaje no. ¿Qué? Voy a pedir perdón. Un madrazo que me dieron, por eso dejé de jugar. Ah, es la pierna, güey. Me andas presumiendo otras cosas, güey. Mira, güey. Yo iba a ser harto de porno. Y mira, pero me tragué la rodilla. Jugaba en primera división nada y me dieron un golpe y dejé de jugar ahí. Sí. No, mira. Ah, si yo hubiera seguido, güey. Mira, yo me hincho. ¿Eras portero? ¿De qué edificio, güey? De ahí, de que saque la... Pásale. Pásale, joven. Pásale, joven. Bienvenido. Bienvenido o malvenido, pero bien hecho. Pero bien hecho. Ah, sí, ¿no? No, gracias por la invitación, Abel, de verdad. Muchas gracias. Ah, Fabiola Becerril. Claro, mija, te llevamos tu gorra. Ahí nos vemos en el carnaval. Tú vives en Rosarito. Ahí vamos a estar. Así que te la llevamos. Tu gorra. La camisa, porque todas las gorras todavía no están listas. Ah, pero tu camisa o tu gorra. Es más, la camisa te la pones de gorra, güey. Tú te arreglado. ¿12, ah, güey? Sí. ¿Qué más, qué más, Abel? Te lo pones de turbante. Y ya, asunto arreglado. Sí, mientras no seas más turbante, todo está bien. Perdón, no, es así. Es parte de la cruda. Esto es la cruda Night Show. Y la verdad, discúlpame si en algún momento ofendimos a alguno de nuestros comentarios estúpidos. Pero normalmente así los hacemos. O sea, discúlpame, pero perdóname. No, la verdad que me la pasé bien a todo dar. Gracias, Abel. Gracias, Alberto. Gracias a mi compañía, la entertainment. Mira, a toda la gente del equipo de Víctor Guerrero. Y a todas mis lindas, a toda la gente que nos sigue en Facebook, TikTok, YouTube. Dios me las bendiga siempre. A todos mis compadres, un abrazo enorme. Sabe que se les quiere. Y pues síganos ahí donde estemos, ¿no? Ahí está, mira. Y sigan. Tu teléfono a contratación es importante. Sí, mira. Tres veintitrés, tres treinta y cinco cincuenta y cuatro cero cinco. No importa, pero pueden contratarte, ¿no? Dilo otra vez, dilo otra vez. Contrataciones al número, voy a ver hacia abajo. A ver, a ver, pero haz alguna voz acá. Sí, claro que sí, hermanito. Víctor Guerrero Oficial, sus contrataciones son tres veintitrés, tres treinta y cinco cincuenta y cuatro cero cinco. Contratar. Víctor Guerrero Oficial. Claro. Chido, carnal. Chido. Brother, un chorro de gusto. Nos vamos a despedir con un video. Espero les guste. El video se llama... Preséntalo. Bonita. Lo grabamos en la ciudad de Guadalajara, así que espero que sea sobrado. Les mando un beso y... ¿Cómo era, güey? Y todo lo que me sobra, o lo que me falta, o lo que les mande. Dependiendo para quién sea. Para quien lo quiera, ¿no? Y póngaselos donde más les guste. Chiquillos, chiquillas, raza, toda la gente de Francesca, otra vez te mando un gran saludo. Alberto, recupérate, carnal. Y aquí nos vemos la próxima semana. Esto es La Cruda Night Show. Recuerden seguirnos a través de Televisión Multimedia. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en MySpace, estamos en OnlyFans, estamos en... ¿En TuSpace o MySpace? En TuSpace y MySpace. Y así que en Comunicante MX también. Siga toda nuestra barra de programación y nos vemos la próxima semana. Bueno, nos vemos mañana. Mañana tenemos una banda de punk rock chido que se llama Nova Il. ¿Nova? Nova Il. ¿O sí va a venir? Yo le dije, no va a ir. Yo dije, no manches, me canceló otra vez, güey. Pero no. O sea, sí. Aquí estamos. Todo sea por el rock, apasionados por el fútbol y vienen nuevos programas. Ahorita les voy a tener la información. Entran en la página. Lo vamos a publicar. Pidan, pidan mi música aquí. Cada vez que ellos hagan La Cruda, píganle. De hecho, sí, güey. Vamos a hacer nuestro playlist en Spotify. Así que vamos a subir todo el contenido de toda la banda. Así que nos vemos la próxima semana con La Cruda Night Show. Vamos a tener motos. ¿Desde dónde? Mándale saludos a mi gente, a mis lindas. ¿Desde dónde? Desde mi corazón. ¿Pero desde dónde estamos? De Tijuana para el mundo. Esto es La Cruda Night Show. Vámonos con Bonita. Bonita. ¡Bonita! ¡Bonita! Gracias por haberte conocido, por haberme sonreído. Gracias por haberte amado tanto, por tu risa y por tu llanto, y por todas tus palabras de amor. Tengo que darte las gracias por estar cerca de mí, y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias. Gracias.